¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un suelo desnudo de madera Donde marcamos una estrella y una cruz Un mensaje de mirada honesta Mi hogar está donde estés tú Me quedé enredada en tus pestañas Cuando abanican suave de cerca mi cara Y la piedra convirtió en montaña Un sentimiento de la manera más sana Y aunque sin ti no muero El sendero contigo es mucho más bello Riego un amor que crece lento Lo tengo tan claro Bueno, ya lo sabes, es nuestro super dial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!